Cierre el sistema electrónico de votación. Se emitieron trescientos once votos a favor, veinte abstenciones y treinta y dos votos en contra, presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado el artículo trescientos tres, reservado en términos del dictamen por trescientos once votos a favor. De esta manera, aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo trescientos tres del Código Civil Federal, pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Gracias, diputada secretaria.